Bueno, el bachatero de la juventud, Osmir Garay, siempre está muy bien acompañado. Hace unos meses lo vimos con Inel Conde y ahora nada menos que con Yurka Marcos, a quien escogió para su nuevo video musical. Aquí está Susana con todo lo que pasó durante la grabación, que fue puro fuego, me cuentas. Puro fuego, Mari, de verdad que estaba tremendamente encandente ese barco. Nos fuimos a navegar por la ciudad de Miami en unas vistas espectaculares y bueno, ya saben que Inel Conde yurka Marcos es experta en prenderle fuego a todo lo que toca. Así que vamos a ver estas imágenes. El bachatero de la juventud, Osmir Garay, escogió nada menos que a la flamante Inel Conde yurka Marcos para la realización de su nuevo video, Tú eres el amor de mi vida. Hoy no vamos a hacer un beso. A borde de este lujoso yate de cien pies y como si se tratara de escenas del mismísimo Titanic, esta parejita recorrió por el mar y al ritmo de bachata los lugares más distintivos de la capital del sol, donde lo que sobran son vistas espectaculares. Tú eres el amor de mi vida, Tú eres a quien yo necesito. Antes que nada, pues agradecerle a Inel Conde yurka por haber aceptado estar en el video. De verdad que para mí es un privilegio haber trabajado con esta. Además de hermosa, tiene una gran trayectoria y es espontánea. Eso es lo que más me encanta de Inel Conde yurka. Te haré daño La canción habla de un amor interminable y bello y durante la filmación del video, juntos también dieron un paseo en una moto acuática donde Inel Conde yurka hizo de las suyas. Pero agárrense, porque como parte de la trama, también hubo escenas candentes en donde Osmir y Inel Conde yurka se pusieron tremendos arrumacos, ¿eh? Todo en este jacuzzi como una pareja de tortolitos enamorados. Me encantó la idea porque todo lo que sea transmitirle al público, mensajes positivos, mensajes de amor, de que sí se puede, de que nunca hay tiempos difíciles, de nuevas oportunidades. Espérate, tu corazón está desocupado. Sí, por eso me lo cachondeé bien rico. Van a verlo en el video. Yo sé que a Inel Conde no le cuesta tanto trabajo porque ella naturalmente es sensual y es actriz, pero yo creo que a ti sí te costó un poquito más de trabajo esas escenas así cachondas, candentes. Sí, me costó mucho, pero... Yo no vi que te costara mucho porque me besuqueaste toda, ¿eh? Me costó un poquito, pero al principio... Te voy a cobrar uno cuánto billete y coma. No voy a cobrar uno cuánto billete y coma.